Espacio patrocinado por... El Universo de la Locura Send to Events, tu evento, nuestro mayor éxito JF Inmobiliaria, atenta y eficiente El Vestidor Faller, indumentaristas oficiales de la Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia 2025 Hola, ¿qué tal? Pues aquí seguimos con más entrevistas a candidatas a Fallera Mayor Infantil de Valencia Y suena súper bien, ¿verdad? Sí, me encanta Te encanta como suena Pues nosotros queremos conocerte un poquito, así que cuéntanos tu nombre, falla, sector, la edad que tienes, el cual al que vas y el curso, todo, todo de golpe Me llamo Amanda García López Roca, soy de la FAQ Espartero Gran Vía Ramón y Cajal, pertenezco al sector La Roqueta Arrancapins Tengo 11 años cumplidos este año y soy del Colegio American School of Valencia, he acabado quinto de primaria ¿Y pasas al siguiente curso? ¿Hemos aprobado todo? Sí, todo Muy bien, así me gusta Pues nada, ahora ya entramos en materia, en el mundo de las fallas y concretamente a la indumentaria valenciana Que a mí particularmente me gusta y soy muy cotilla, todo se ha dicho Entonces cuéntame, ¿cuántos trajes tienes y quién te los ha confeccionado? Tengo tres trajes del siglo XVIII, dos de la armadilla de Fallera y uno de Roa Aparte tengo dos corpiños de manga larga Ah, muy bien, para combinar Sí ¿Y quién te peina de Fallera? Me peina Arcica, en concreto Vanessa Ah, muy bien, en concreto Vanessa, que quede claro Y ahora vamos a hablar de los actos, de todos los actos que hay durante todo el ejercicio fallero ¿Cuál o cuáles son los que más te gustan o los que son para ti más importantes y por qué? A ver, a mí me gustan todos, pero a mí en especial me gusta la exaltación porque es en el momento que te ponen la banda La recogida de premios, porque este año hemos cogido un buen premio En especial la segunda y en la mayor de primera A Buenas fallas, buenas fallas Sí, y también la ofrenda, porque en el momento que pasas por la Virgen, pues me emocione Es normal, es normal ¿Y tu familia es Fallera? Sí, mis primos son de diferentes Fallas, pero mi familia de mi casa son todos de mi Falla Todos los de casa, de la misma Falla Con lo cual tú vas al Casal y es como estar en casa Sí Muy bien Hemos hablado de los actos Pues ahora vamos a hablar de las actividades, actividades, campeonatos, concursos Tanto a nivel Falla como a nivel sector, Junta de Transfallera ¿Participas en alguno? ¿Te gustaría participar? Vale, yo en mi Falla participo en todo lo que haya, meriendas, disfraces, o sea, todo Y en el Casal de Obispo hago playbacks y bailes regionales Muy bien, o sea, a ti te gusta estar encima del escenario Sí, me gusta Bueno, pues ahora ya vamos a ese momento preselección en el que Marina dice tu nombre Y por fin te conviertes en preseleccionada infantil Yo sé qué emoción sentirías Sí Entonces vamos a la parte de qué te dijeron tu familia, tus amigos de la Falla y cómo lo celebrasteis Pues mi Falla me dijo que estaban muy orgullosas de mí Y en el momento que fuimos a mi Falla, en el momento que entré, me aplaudieron todos Había bastante gente y los mayores lo celebraron con champán Y bueno, fue un momento muy emocionante también Estaban todos súper contentos, seguro Pues ahora tú ya sabes que aquí a Valencia viene mucho turista Y a lo mejor incluso en tu clase hay algún niño que no conoce nuestra fiesta Entonces, ¿cómo le explicarías tú a esas personas qué son las Fallas? Pues en mi clase como, o sea, en mi colegio como es internacional Hay muchos niños y niñas que son de América, de China y todo Y en el momento que en Fallas le expliqué qué son las Fallas O sea, entonces le dije que las Fallas es una fiesta de tradición fallera Y también tiene unos monumentos falleros que solo se hacen un mes al año Y que la vivan desde dentro, ¿no? Sí, que la vivan Bueno, pues ahora vamos a la pregunta por excelencia Que no puede faltar en ninguna de estas entrevistas ¿Te gustaría ser la próxima Fallera Mayor Infantil de Valencia? Me encantaría, sí Sería todo un sueño Dirías que sí, ojos cerrados, ¿no? Sí, seguro, sí Muy bien, pues ahora para finalizar Ahí tienes la cámara Para que tú dirijas unas palabras a quien tú quieras Agradecer lo que más te apetezca Ahí la tienes Quiero dar las gracias a mi comisión Por estar siempre apoyándome en todo Y a mi familia, a mi madre, a mis hermanos Que tengo tres Y a mi abuela Por estar siempre ahí Llevándome a todos los actos Llevándome perfecta a todo Muchas gracias Pues seguro que esa familia numerosa te sigue a todas partes Sí, sí Nosotros te damos las gracias por este ratito Te deseamos muchísima suerte Y lo más importante Aunque es muy típico Pero yo creo que es lo más importante Que lo disfrutes mucho De esa experiencia Sí, lo haré Y nosotros seguimos con más entrevistas Espacio patrocinado por El Universo de la Locura Send to Events Tu evento Nuestro mayor éxito J.A.F. Inmobiliaria Atenta y Eficiente El Vestidor Faller Indumentaristas oficiales De la Corte de Honor Y Fallera Mayor de Valencia 2025